¡Marcus! ¡Tranquilos! ¡Muere! ¡Date a suelo! ¡Muere! ¡Date a suelo! Acá les traigo un unboxing y radio de esta capturadora china que todo mundo anda lavando en YouTube. Vamos a ver qué tan buena sale, cuánto tiempo nos dura y si de verdad vale la pena la inversión. Digo, no es tan cara. A mí me costó $380 y tantos pesos mexicanos. ¿Qué tenemos en la caja? Bueno, aquí nos viene la imagen de la capturadora. De este lado dice que supuestamente soporta de entrada 4K a 2K. Por acá no tenemos nada. Acá tenemos algunas cositas que supuestamente vende la empresa. Que son HDMI, extensores, convertidores, switch, splitters. Y en la parte de atrás viene un pequeño manualito. Te explica qué es lo que puedes hacer con la capturadora. Y un pequeño diagrama de cómo la puedes conectar. Ok, vamos a abrirla. Esto hay que hacerle a un lado. Como estas cosas vienen desde China, me esperé unos días para poder hacer esto. Porque queríamos que nos trajeran un poco de virus. Bueno, de entrada aquí tenemos ya la capturadora. Ahorita vamos a checar esto. Vamos a ver qué más trae acá en la parte de abajo. Pequeño manual. Viene en inglés. Y viene en chino. Ya tengo capturado, ya sé cómo se conecta. Tenemos este cable que es de corriente. Hay gente que ha conectado la capturadora. He visto videos. Conectan la capturadora a la corriente con un cargador de celular. O sea, están locos, wey. Esto no se necesita. No se necesita. Ok, vamos a abrir esta cosa. Vamos a dejar los cables por acá. Y abrir. Bueno, sacar de su bolsita esta cosa. Ahí está. Es de aluminio. Supongo que para que tenga mejor... Se disipe mejor el calor. Por lo que veo es USB 3.0. Pero el cable no es 3.0, sino 2.0. No sé si al cambiarle el cable, la velocidad de transferencia de datos sea un poco mejor. Aquí está la entrada del... Perdón, esta es la salida del HDMI. La entrada del HDMI. Y esto es para la carga. Bueno, para la corriente, ¿no? 5 voltios. Supuestamente se puede conectar a la corriente, como les dije. Pues creo yo, tengo entendido que es... Podría funcionar como una especie de splitter para que rompa el candado del PlayStation 3, PlayStation 4. No lo sé todavía. Vamos a ver qué pasa. Vamos a conectarla ahora para ver qué onda, cómo jala esto. Mira, Banda, esto es fácil de conectar aquí. Donde dice Output, vamos a conectar el HDMI que va hacia nuestra televisión. Así de fácil. Este va para la televisión, supongamos. Este cable de USB macho lo vamos a conectar aquí en el USB 3.0, en el azulito. Lo conectamos. Y este va para la computadora. Esto es lo que va a llevar la señal y le va a dar energía a la capturadora. No necesitan conectar este cable de aquí. Y de este otro lado, en el Input, obviamente vamos a conectar nuestra consola. En mi caso, una Xbox One. Ahí la vamos a conectar y así es como quedan las conexiones. No se la compliquen ni nada. Ahora vamos a ver qué tal captura esto. Si el video te está gustando, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita para que así recibas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Porque si no, me voy a mirar en tus dispositivos. Para configurar la capturadora en el OBS no es necesario bajar ningún driver. Esto es Plug and Play. Ponemos la capturadora conectada, abrimos el OBS y le vamos a dar dispositivo de captura de video. Aquí le puedes cambiar el nombre, cualquiera que tú quieras. Yo le voy a poner capturadora china. Y voy a configurar ahora los parámetros. Aquí me aparece USB 0. Aquí tengo varias opciones, pero es USB 0. Ya me aparece por default. Ahora nos vamos a ir a esta parte de acá que es configurar video. Aquí pueden ver los colores, la gama y bueno, eso es cuestión de gustos. Yo me voy a dar aquí a dispositivo predeterminado y voy a elegir personalizado. Y en la resolución voy a elegir la mayor, que es 1920x1080 a 60 cuadros por segundo. Creo que esta capturadora no da 60 cuadros para grabar. Y aquí en espacio de color mucha gente pone 709. Y en modo de salida de audio vamos a elegir esta casilla que dice utilizar dispositivo de audio personalizado. La seleccionamos y inmediatamente nos va a dar la interfaz de sonido digital USB, digital audio, que esa es la de la capturadora. Le damos a aceptar y listo. Ya tenemos configurada nuestra capturadora. Ahora vamos a ver qué tal graba. Gracias por haber visto este video, banda. Nos vemos o nos escuchamos en próximos videos. Hasta luego. Bye. ¡Marcus! ¡Tranquilos! ¡No lo veo! ¡Marcus! ¡Flancalos por la izquierda! ¡Las tengo! ¡Lanzando ranada! ¡Cúbrase todos! ¿Es una broma? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!